Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, la Biblia ilumina tu vida. Su canal, te el vida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hermanos y hermanas, hoy en este programa de viernes 13 de octubre, vamos a compartir dos realidades con ustedes. La primera, hermanos y hermanas, el telemaratón que tendremos el 15, ya el domingo próximo. Y segundo, hermanos y hermanas, orar por la paz. Orar por la paz. Primero, sobre el telemaratón del próximo domingo, hermanos y hermanas. Queremos, por favor, escúchenme bien. Estamos hablando entre hermanos, hermanas. ¿Qué queremos, hermanos y hermanas? Que cada televidente, en su familia, en sus amigos, hagan una pequeña coleta. Ya hoy es viernes, pueden comenzar hoy, el sábado. Viernes y sábado, hoy y mañana, una pequeña coleta. En la familia y entre sus amistades, una donación para Televida. Una donación para Televida. Hagan esa coleta, pueden traerla aquí, los que viven en Santo Domingo, o bien depositar, depositar ese dinero que se ha recaudado en una de las cuentas que tenemos en el Popular Reservas. Entonces, por favor, hermanos y hermanas, hagan esto, hagan esto, porque queremos en este telemaratón del domingo 15 de octubre, hermanos y hermanas, romper el récord. Realmente nosotros hemos recaudado muy poco en lo que hacemos. Hermanos, hermanos y hermanas, creámoslo. Si cada televidente aporta algo, hace esto, nosotros, hermanos y hermanas, podemos llegar a 50 millones de pesos. Es la meta que queremos, 50 millones de pesos, hermanos y hermanas. Ya hemos dicho, ya ha salido, ¿verdad?, por la promo. Nosotros gastamos aquí en Televida, todos los meses, hermanos y hermanas, alrededor de 3.5 millones de pesos. 3.500.000 pesos, todos los meses. Se gasta mucho, hermanos y hermanas. Pero podemos cubrir los gastos si somos generosos. Entonces, por favor, hagan esto, hermanos, hagamos esto. Yo lo voy a hacer también con mi comunidad. Una coletica, una coleta. Y, ¿por qué no?, como decimos siempre, abultadita para Televida. Tenemos hoy viernes y mañana sábado. Y ya el domingo llamen aquí la familia Rodríguez. 10.000 pesos. La familia Guerrero, 15.000 pesos. Familia, llamen, por favor, para animar a otros y a otras. Entonces, hermanos y hermanas, por favor, hagamos esto. Hoy, viernes y mañana sábado, la coletica. Amigos, una donación para Televida. Una donación para Televida. Pueden traerla aquí el domingo. O bien depositarla, Popular, Banco de Reservo. Esperamos, hermanos y hermanas, su colaboración. Y que podamos anunciar el milagro de la solidaridad. El milagro de querer ayudar. Televida ha saldado su deuda con este telemaratón. Vamos a hacerlo, hermanos y hermanas. Ánimo, disponibilidad. Me siento como Pablo cuando hacía su coleta en favor de los hermanos en Jerusalén. Pablo animaba. Sintamos, hermanos y hermanas, este compromiso, esta responsabilidad eclesial. Colaborar con un medio eficaz de evangelización como lo es Televida. A colaborar, hermanos y hermanas. Una coletica familiar. Lo segundo, hermanos y hermanas, y es lo que vamos a hacer hoy en este subprograma. Vamos a orar por la paz. Ucrania, Rusia, este conflicto, hermanos y hermanas, que está conmoviendo a toda la humanidad. Israel, Palestina. La situación de Haití, que puede desestabilizar nuestra nación, República Dominicana. Vamos a orar, hermanos y hermanas, por la paz. Pero el flagelo de la guerra, hermanos y hermanas, se extiende a otras naciones, a otras latitudes. Entonces, por ejemplo, el flagelo de la guerra ronda en Armenia y Azerbaiján. Armenia y Azerbaiján. En Irán, en Yemen, Etiopía, República Democrática del Congo y los Grandes Lagos. El Sahel, en Pakistán, en Taiwán. Muchas naciones, hermanos y hermanas, donde está el flagelo de la guerra. Ustedes saben, hermanos y hermanas, que en este programa nosotros hablamos permanentemente del poder de la oración. Tomando como punto de referencia lo que nos dice Jesús, Jesús nos dice que la oración tiene el poder de trasladar una montaña. Todo es posible para aquel que tiene fe. Inspirado en Éxodo 17, 8, 16. Tres hombres cambiaron el curso de un acontecimiento. Moisés, Aarón y Hur. Vamos a levantar nuestras manos, hermanos y hermanas. Y vamos a orarle a quien dirige la historia. A Dios, nuestro Padre. Que se lleve del corazón de sus hijos e hijas ese flagelo de la enemistad, de la guerra, del odio. Que por fin desaparezca la guerra entre Rusia y Ucrania. Que ese conflicto que está cegando tantas vidas. Israel, Palestina, que desaparezca. Que surja, que emerge Haití como una gran nación desarrollada, restaurada. El orden. Y en estos otros países que hemos mencionado, hermanos y hermanas, que desaparezca ese flagelo, esa atmósfera. Esa atmósfera belicosa que destruye. Que destruye, que hace daño. La oración tiene el poder, decimos, de cambiar el curso de la historia. La oración tiene el poder, decimos, de cambiar el curso de un acontecimiento. Cambiar el curso de un misil. Cambiar el curso de un pensamiento. De tener el movimiento de la tierra. Todo lo podemos, hermanos y hermanas. Con la oración. Vamos hoy a levantar las manos. Vamos a levantar las manos, hermanos y hermanas. Y que el Señor, nuestro Dios. Vamos a leer ese texto que siempre mencionamos. El texto de Éxodo 17. El verso 11 dice. Mientras Moisés tenía las manos alzadas, vencía a Israel. Pero cuando las bajaba, vencía a Malek. ¿Qué nos dice Jesús, hermanos y hermanas? Sobre el poder de la oración. Mateo 18. El gran orante. Dice Jesús. Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Tengamos este texto, hermanos y hermanas, en el corazón. Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán. Sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, del 19 al 20. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, nos inspira la fe. Ustedes, desde sus hogares, nosotros aquí, hermanos y hermanas, su canal Televisa, el diácono Rafael y un servidor, vamos a orar, pedirle al Dios bueno que que nos dé la paz, que esa paz llegue a Tierra Santa, la Tierra del Mesías, la Tierra que Dios escogió para formar un pueblo que llegue a Ucrania, que llegue a Ucrania, Haití, y todas esas naciones donde se cierne el flagelo de la guerra, que haya paz. Amado, eterno y adorado Padre, queremos elevar hacia Ti una súplica, Señor, queremos elevar los brazos hacia Ti en el día de hoy, confiando en las palabras de Tu Hijo que nos dice, les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la Tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de parte de mi Padre, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre ya estoy yo en medio de ellos. Amantísimo Padre, que tu paz se extienda, Señor, que brote tu paz en el planeta Tierra, Señor. Que descienda tu paz sobre el corazón de cada ser humano, Padre Santo. Que descienda tu paz en esos líderes que dirigen los destinos de Rusia, Ucrania, Palestina, Israel, Haití, y en todos esos países, Padre Santo, donde se cierne el flagelo de la guerra, que el Espíritu de paz descienda sobre ellos y ellas. o Amantísimo Padre, así como tú nos envía todos los días los rayos del sol que disipan la tiniebla, así como tú haces posible la respiración de todo ser viviente, enviándonos el aire fresco, envíanos, Padre Santo, tu paz. Bendito sea tu nombre, Padre amado. Así como respiramos el aire que nos mantiene en la vida, que cada ser humano, amado Padre, respire tu paz y haga posible la vida en el Espíritu. Tu vida en nosotros, Padre Santo, que es paz. Envía a Dios bueno, Dios compasivo, Dios misericordioso, rayos de paz sobre toda la humanidad, que cada hombre, cada mujer, cada ser humano, respire tu paz. Inhale tu paz, oh Padre Santo. Y esa, ese aire, esa realidad sublime que es tu paz, disipe la tiniebla, del odio, de la violencia. Envía tu paz, Padre Santo, sobre la faz del planeta Tierra. Envía tu paz sobre cada ser humano, especialmente sobre los líderes de esos pueblos que están en guerras. y esa guerra desaparezca, Padre Santo, en Rusia, en Ucrania, en Palestina, en Israel. Oh Padre Santo, en Israel, tu pueblo elegido, nació el príncipe de la paz. tu hijo amado, Jesucristo, Señor nuestro. Que brote la paz, Padre Santo. Que cada ser humano respire tu paz. que cada ser humano respire tu paz, inhale tu paz e exhale tu paz y desaparezca la violencia del corazón de tus hijos y de tus hijas. Oh Padre Santo, tú nos envías permanentemente la luz del hermano Sol. Tú haces posible el aire, el oxígeno que respiramos, que hace posible la vida humana y toda vida en la faz de la Tierra. Oh Padre Santo, apiádate de nosotros y envíanos tu paz. apiádate de nosotros Padre amado y envíanos tu paz. Rayos de paz, oxígeno de paz, aire de paz. Que respiremos tu paz, Padre Santo. En el nombre bendito de Jesús aquí estamos presente Padre Santo. Tu siervo el diácono Rafael, tu siervo frae José, todos los televidentes Padre Santo, bendito sea tu nombre con los brazos extendidos hacia ti como Moisés, a Arón y Juro en la cima de esa montaña. con la fe que Jesús nos ha prometido, la fe que mueve montaña Padre Santo. Estamos en el nombre de Jesús reunidos Padre Santo implorando tu paz, que tu paz se difunda sobre el planeta tierra y desaparezca esa guerra entre Rusia y Ucrania, que desaparezca esa guerra entre judíos y palestinos, que Haití se ha restaurado y podamos vivir en convivencia en República Dominicana y Haití en la paz, en la armonía de los hijos de Dios. oh amantísimo Padre, hoy que cada ser humano que habite este planeta tierra, respire tu paz, inhale tu paz, exhale tu paz y desaparezca el odio, la violencia, la venganza, el rencor y seamos lo que tú quieres que seamos, tus hijos y tus hijas, hermanos y hermanas, en el nombre bendito de Jesús, por la intercesión de María Santísima y San José, que tu paz se dejará mi amado Padre sobre la faz de la tierra. Amén. 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Reina de la Paz, ruega por nosotros. María Santísima, Reina de la Paz, ruega por nosotros. María Santísima, Reina de la Paz, intercede por nosotros. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice nuestro planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita, que se derrame el perfume de tu paz sobre cada ser humano, amado Jesús. Y también te pedimos, oh amado Jesús, que bendiga ese telemaratón del domingo. mueve el corazón de nuestros televidentes, que seamos generosos, oh amado Jesús, y se opere el milagro de la solidaridad. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.